¿Qué pedo bandita te porocha? ¿Cómo andamos? Hoy un episodio más del depósito, papi. ¿Qué pasó? No sé, güey, tengo un mosco. ¿Te vas a cortar el pelo antes y te dejaste aquí los pelos todavía, no? No me he bañado, te voy a bañarte, güey. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a un capítulo más del depósito. Se está poniendo muy bueno esto, ¿no? Sí, güey. Grabamos, nos divertimos, chupamos la gratis. ¿Qué más le pedimos a la vida, güey? Nada, güey, yo ya me puedo muy bien. Conocemos gente extraordinaria, güey. No, esto es vida y no chingaderas, ¿eh? La neta. Oigan, qué chido que están aquí otra vez en estos capítulos del depósito. Qué bueno que les está gustando. Gracias por sus comentarios, por su amor, por todo, gente. Son rifadísimos. Sí, comenten ahí un chingo en el video. Denle like, este, compártanlo, ¿no? Es lo más importante, que lo compartan para que más gente nos vea y nos hagamos famosos y millonarios, ¿no? Y hacer famosos un poquito a la gente, que su servicio le llegue a más gente todavía, ¿no? A toda la banda que invitemos aquí. Y también, este, ¿sabes qué pasa, güey? Que no nos siguen todos los que nos ven, güey. Nos ven un putero de gente y no nos siguen. Sí, güey. No, yo sigo teniendo bien poquitos likes a mis memes, güey. Yo pregunto, yo pregunto, este, ¿quieren desayunar, güey, güey, me cuentan también poquitos que sí? No hay muchos. Oiga, pero, este, hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos un programazo. Bueno, es un tema que nos gusta, güey, que, que, del que lo conocemos, eh, por, como del lado del cliente, ¿no, güey? Ajá, sí, 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 sí hemos comprado dos, tres cosas ahí. Sí, eh, vamos a estar aquí, va a estar pisteando un vendedor de paca con nosotros, papi. Más adelante va a entrar, pero ahorita, Ivancito, ¿tú has comprado de pacas, papi? Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Algo que traes aquí que sale de la paca? Eh, no, nada de esto es de la paca. Es robado, pero de la paca no. Ah, güey, bueno. Me lo chingué de un tendedero de un vecino, pero de la paca no es. Pero tú esta me imagino que es de la paca. Esta sí. Porque te queda grande. Sí, va a ti. Siempre, siempre las cosas de la paca quedan grandes, ¿no? No sé si me pueda, ¿me vea todavía aquí? ¿Sí me veo? Acá. Para presidir la chida. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿20 barros? Me costó 15 baritos, güey. 15 baritos, güey. 15 baritos es una playera de un señor que pesaba, eh. Señora, yo creo, porque es como de... Como 200, como 200 kilos, ¿no? Que, que, que se murió y que... Ya, sí. Se murió de diabetes. Se murió y se murió. Probablemente, güey. Es que, mire, yo creo que toda la playera es grande y la de la paca porque, pues, en Estados Unidos casi todos son gordos, ¿no? Sí, y ya te la dan guanga. O sea, pues, no es tan nueva. Papi, ya te la dan flojita, güey. Si estaba un poco más chica, ya la hizo grande el dueño, ¿no? Ya te la... Hizo esa chamba por ti de acomodarla a tu medida. ¿Qué ha sido lo más verga que has encontrado en la paca? Eh... Pues, siempre... Es que, es que como que no veía... Siempre lo que he encontrado es... Me late, güey. Ajá. Pues, ya voy más a buscar como... Más que me gusten como cosas chidas en la paca, ¿no? Ajá. Y sí, güey. Sí te encuentras unas joyotas, güey. Te encuentras hasta luego marcas finas, güey. ¿Por qué? 30 bar o 50 bar. Milano, ¿no? Ahí. Sí, C&A. Este, fruto de lón. Todas esas marcas, güey. Caras, güey. Cuidado con el perro, ¿no? Vamos. Ah, mi pantalón es cuidado con el perro, güey. Peor que la paca, papila. Que la paca hay marcas más finas, ¿a poco no, güey? Oye, güey, ¿y te has encontrado algo así extraordinario en la paca? Ah, esos mitos que dicen que billetes o acá. No, güey. Un dedo, güey. Así que te he encontrado. No, güey. En un guante, güey, que tenga un dedo adentro, güey. No, güey. Me he encontrado como notas, güey. ¿Notas? Ajá. Sí, como lista de que fueron a comprar al mercado cosas. Así como una lata de rajas. Así. Pero en inglés, ¿no? No, yo creo que era, este, era pocho el que estaba allá porque comía pura... Y comía barato, ¿eh? En la nota. A lo que yo vi, comía barato el don. Pero fue lo más así como papeles o teléfonos, como cosas que se te olvidan en las bolsas nada más, güey. Ah. Y que no te fijas. Y ya la vas a... Si la tiran, güey, ya no te fijas por sacarlas, ¿no? Sí. Yo nada más me he encontrado una vez dinero. Pero fue... No mames. Creo que eran dos. No, de mi mamá, ¿no? En un pantalón de mi jefa me encontré mil dólares. Pero creo que fueron dos dólares los que me encontré, güey. No mames. Así que ni compré la pinche... La pinche prenda, güey. Era la sudadera y me la probé, güey. Y metí pues las manos aquí. Y tómala, güey, que siento un papelito y dije, de aquí soy, güey. Ya chingó a su madre. Ya no lo sacaste ya ni sin ver, ¿no? Sí, ajá. Justo, güey, lo saqué, lo agarré y dejé la pinche de esa. No, patrón no me quedó, patrón, gracias. Yo te mostré. Ya me fui y ya eran, este, pues ahí eran dos dólares. Y los perdí, güey, de todos modos. Pero, pues, en ese momento te... Sí, pero dices, ay, estamos de suerte, güey. Mi pasaje, ¿no? No, el dólar de la suerte. Ya ves que todos debemos tener un dólar de la suerte. Al menos ese día fue de la suerte, ¿no? Estaba pensando qué más cosas deberían de tener este formato de paca. Y creo que estaba pensando en comida, pero el buffet ya es una paca de comida, ¿no? Sí, como que llegas y es que es distinto a lo que pagas antes. Pero es como una paca, como que tú llegas. Porque sabemos qué es usado. Lo del buffet sabemos qué es usado. Es algo que sobró de la semana. Entonces ya, ahí está. Y ahí te lo avientan y tú te peleas por él, ¿no? Por acabártelo a mí. Este, también hay técnicas para la paca muy... Hay gente que se avienta de cama chingue. Luego, luego, luego cuando llegas a comprar a la paca, luego, luego te das cuenta quién es el novato y quién es el que se la sabe, ¿no? Ajá. Sí, el novato es el que está buscando por arriba. Todos sabemos que lo verga está en medio o abajo. No, y la doñita que se la sabe, así, alcanza una pañera en medio que no sabes ni qué pedo. Hace como así y levanta toda la pinche pote, ¡vámonos! Y te saca toda la paca chula, ¿no? Le da la vuelta como a las tortillas, ¿no? Para agarrar la caliente, ¿no? Así exactamente, papi. Y ahí es donde encuentras toda la prenda fina, güey. Está junto en medio. Pero, no sé si ustedes sepan, hay pacas de diferentes cosas. O sea, están las de ropa, que es como... O sea, lo que todos sabemos, pero también hay pacas de peluches y de bolsas. De zapatos. De zapatos. De cortinas, güey. Ah, esas no las has visto. Hay pacas de cortinas también y de cobijas. Pero eso sí, ya como que una cobija... ¿Ah, si te has comprado calzones en la paca, güey? No, ya las intervienen, no, la ropa interior no. Porque hay calzones hasta de 15 barros, ¿no? Ya te miras pendejos y compras en la paca uno de la 20. Pero es de marca buena, güey. Pero qué calzón, güey. Pero qué calzón, güey. También, y quién sabe quién lo traía, güey. Pero sí. Sí, a mí también... Sí, yo nunca he comprado ropa interior en la paca porque sí me da como asquito. Aunque lo laves como que dices, quién sabe si el chancro se quita de así. ¿Cuándo te digo Nico? ¿Quién sabe si el sida se quite con agua y jabón, güey? Hirviéndolo, ¿no? Sí, a mí igual siempre he visto un chingo de cobijas y todo ese pedo. Y hasta luego unas bien buenas, güey. Que dices, no, hasta por qué la tiraron si está lleno... Pero dices, no... O sea, ¿a quién mataron, güey? A quién envolvieron. A quién envolvieron. Pero cobijas sí dices, no, güey. No, mano. ¿Quién sabe qué tengan ahí? Uno usa las cobijas de cierta forma, ¿no? Sí, tú dices, mejor yo me espero a que el gobierno nos dé una. Y yo me formo, ¿no? Con mi credencial y ahí agarro, ¿no? Que sea alguien de que diga morena, vale pito. Por lo menos viene envuelta. Yo con esa ya me estoy conforme. A huevo, papi. ¿Cuál es tu tianguis de paca favorito, güey? ¿Tienes alguno o vas al que te caiga? Al que me caiga, la verdad. O sea, sé que hay unos tianguis que son de tianguis de paca. Ajá. Que son como los verga. Pero la verdad creo que solo una vez he ido a uno. Vas a ir siempre a los alrededores de tu cantor. Pero un día deberíamos ir, puto. Va, güey. Pues cuando quieras, güey. Le grabamos aquí algo aquí a la bandita que nos vea. Sí. Ay, yo creo que al Jerry, güey. Sí, al Jerry. Vamos a verlo aquí al Jerry y se lo mandamos. Sí, güey. Hay que ir. Porque fíjate que no soy... Siento que no soy malo para encontrar algo en la paca. Ajá. Pero más bien como que no... No le echas ganas. No voy mucho. Ajá. Sí. Sí, es como que me da flojera, güey. Aparte hay un chingo de gente. Y eso es lo que... Mira, la paca... Y ahorita con el COVID no puede estar ahí. No, solo a menos. Pero no digas que yo fui apenas, ¿eh? Yo fui con cubrebocas y guantes. Este... Ah... Ah, sí. Y hay dos como estilos de paca, ¿no? Siempre, güey. Está la paca, la clásica, la de a montón. Onde saca el tiro la doñita o el señor, güey. Y está la otra, la fina, güey. La que ya... Sí, la que cuesta más, güey. El güey sacó el tiro y él escogió. Y ahora sí, llegamos a nuestro puesto más fino. Lo colgamos en ganchos. Sí. Y te vende la misma que estaba de este lado, pero más cara. O sea, que la chamba ahí... Lo que te cobra este güey es evitarte la pena de andarte... Sí, sí. Peleando por una prenda ahí, güey. Y lo del gancho, ¿no? Te cobra, ni te lo da, pero te cobra lo del gancho en la inversión, güey. Se dice, no, papi, yo te lo hago ver más bonito. Ya te lo extendía aquí. Eso es como la... Eso se me hace bien sorprendente porque dices, güey, está en el mismo tión y están las dos cosas, güey. Nada más que este güey, pues... Es como la señora... Como si hubiera ido... Haz de cuenta, güey, un ejemplo. Como si una... Si la gente va a la leche, ¿no? Ajá. Pero una señora llega antes a la leche y se compra 10 litros y se la va a vender a sus compas. Y la juega en ganchos, ¿no? Como, güey, aquí está colocada en gancho, güey, vale 10 barros más y tú, ah, no mames, si es cierto. No, dime esa leche, que está ahí, por favor. No, la de hasta arriba, la de hasta arriba. Que eso está bien, está chido, ¿no? Que pides la de hasta arriba para que diga, oye, que le cueste trabajo al puto bajármela, ¿no? Sí, no, no, más ahí, ya, ya. Ya me lo están dando más cara que trabaje, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto porcentaje de tu ropa es de paca? Eh, como unas, un 10, 15, güey, hasta el 20, yo podría decir. Hasta el 20. 20 por ciento. Es que lo que decíamos, está verga porque sí es como de marca, algunas son de marca chida, otras también están bien culeras, ¿no? Pero sí, pero sí está, hay playeras chidas en todas las tiendas, ese pedo, siempre está fino, ¿no? Pero luego te encuentras unas acá que se parecen, pero de más calidad, la de pa' que es de más calidad porque ahorita todas las playeras las sacan ya bien corrientes. Los culeros de todas las que te quedan están bien culeras, ¿no? A mí, a todos los culeros de todas las que te pongan se ve culera. Ya es bien agresivo, ¿no? No, 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 tú, o sea, todas las que encuentras de tu talla están bien culeras, ¿no? Porque son de campañas de gobiernos de Estados Unidos, güey. O de equipos bien de municipios que sabías que existían en Estados Unidos, ¿no? Grirangwich, ¿no? Grirangwich, Minnesota, y toda chida, ¿no? Pues la voy a poner para que vean que fui, ¿no? No, me traje un tamarindo, pero traje esta playera, ¿no? Pero está bien chida la paca porque es un lugar donde tocas, juegas y aprendes. O sea, vas a comprar algo que te va a gustar, barato, pero le tienes que echar ahí la dinámica. Es jugarle, que ya deberían de poner más cosas así como la dinámica de la paca. Imagínate que llegues a un lugar que digan, prostitutas de paca, que llegues y le buscas. Ah, esta no me queda, güey. No, esta no, mejor otra vez, ven para acá. Es que la dinámica de paca está muy chida. Fue revolucionaria la dinámica de la paca. Sí, ahorita vamos a pasar a los expertos para que nos expliquen todas las cosas de paca. Una vez, ¿no? Cuando ustedes, vamos a pasar a los chavos de la paca. ¿Cómo se les dirá? ¿Paqueros? Paqueros o paquistas. No sé. ¿Cómo se llama chido? ¿Paquistas? Paquistas, paquistas. Me llamo Paco, soy paquista. Después de este comercial, venimos con los de la paca. Ya regresamos de estos comerciales, muchachos. Recuerden comprar sus Eagle Light en la sierra. Este, ya estamos aquí con los muchachos de la paca, muchachos. Un fuerte aplauso para ellos. Estamos con Brandon y Miroslava. O Mimí. ¿Cómo te gusta que te digan más? Este... Miroslava. A cuento esto. Todos me dicen Mimí, pero... Miroslava está chido, ¿no? ¿Cómo te gusta que te digan más? Este, Meloda. Eso es lo que... Meloda, ¿qué fue? Por favor. A ver. Bueno, Miroslava está difícil, güey. Sí, Miroslava es buen nombre, ¿no? Como elegante, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Si se ha pedido a Pérez, creo que sí. No. ¿Cómo te ha pedido? Muñoz, Colín. Ah, Miroslava, Muñoz, Colín. ¿Qué? Esa es la película de Pérez. ¿Tú sí? Brandon Pérez. No te llegas, Pérez. ¿Qué? Hasta que me pregunten y para que no me pasen. Yo soy Pérez, güey. Está inculando con la idea. Pues yo estoy, güey. Brandon, Brandon Pérez. Yo soy Iván Pérez. Sí, güey. No queda. Nada de ninguno, güey. No más Juan. Y estoy hablando así de chido. Y el Pérez ya... Es donde falla, ¿no? Sí, sí. Giovanni, aparte. Brandon Giovanni. Sí. No, trae nombres más. No, güey. Trae nombre de paca. Desde el nombre ya sabes para dónde vas, ¿no? Sí. ¿Para qué te vas a dedicar? Pero ya estamos aquí con estos muchachos que venden paca en los tianguis, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿En qué tianguis venden, papi? Pues vivimos en el Estado de México, en Ixtapaluca. Ah, güey. Y ahí tenemos nuestro puestecillo. Ah, güey. ¿Qué día chamean ahí en el tianguis? Pues es martes, viernes, sábado y domingo. No, sí, bastante, ¿no? Sí. Sí, más que tú. Y también los sábados venimos acá al del tianguis de las Torres. Ah, no más. Que, obviamente, si ustedes los ven, dicen, sí son de tianguis, ¿no? O sea, las ropas no son como muy... ¿Cómo, cómo? O sea, las ropas que traen, sí. Sí, es de paca. O sea, se ve que es la paca, pero... Sí, es de paca, paca, paca. Es lo que se ve que es la paca, pero... Sí, la pinta, pinta, pinta. Sí. Aquí está la tigra de aquí, floreado, ¿eh? Tientale, tientale. Hay buena tela. Sí, sí, sí. Luego, luego, se ven que son los dueños porque se ven que escogen lo verga, ¿no? Sí. Ya dejamos nada más de las... O sea, como las chilen y van a comprar eso, mira, pues, me hace paca. No, luego, luego se ven que son los dueños. Pero, oigan, este... ¿Qué es lo bonito de vender en la paca? ¿Qué les gusta a ustedes? Pues, siento que la onda es encontrar cosas que son como fuera de lo común. O sea, siento que encontramos cosas chidas. Sí, se han encontrado aquí garras muy, muy finas. Sí, sí. Y baratas. Pues, o sea, por ejemplo, de hecho, mi suegra y nosotros luego llegamos a vender, no sé, marcas como Prada, este... O sea... Y me hacen que las encuentran bien maras, ¿no? Ahí. Pues, sí. O sea, es dependiendo. Es como hace rato que hablaban como que hay paca barata y paca cara. O sea, es dependiendo. Y, aparte, igual es como los clientes que te vayas haciendo. Porque sí hay clientes que, por ejemplo, dejas, no sé, cosas de, no sé, cincuenta pesos y es como de, ah, ya es lo menos, o así, ¿no? Ah. Pero ya sabes como más o menos qué marcas das. A ese nos vemos bien miserable, ¿no, güey? Ah, sí, sí. Es como, güey. Yo en la paca sí ya no regateo. Si vas a dar... Que me daban a diez pesos y que te diga así es lo menos, güey, va a aumentar mi puta. No, y es que justamente... Sí, güey. Nosotros tenemos como esa paca que decían que es como la paca fresa, que, o sea, escogemos y tenemos nuestros puestos y ya. Ah, ustedes son de paca fresa, güey, o de la elegida. Sí. Arrascamos, metemos la mano, así. Ajá, sí, sí volteamos toda la ropa para... Ajá. Oigan, ¿y cómo empezaron a vender paca? ¿Cómo empezó ese negocio? Pues, es que mis papás... ¿Empezaron juntos o la conociste ahí de clienta de aquí? La sacaste de la paca, ¿te ves? Había una ropa y los dos agarramos la misma ropa. Los dos agarramos la mano. Uh, ¿así en la prenda? Ajá. A ver, recreen la escena aquí. En el momento en que se conoció Miroslava y Brandon... 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 Siento contento. En el momento en que se conoció Miroslava, Villegas, Conin... Colín. Colín. Y Brandon, Giovanni... Arroyo Pérez. Arroyo Pérez. No, ¿qué? Miroslava. Miroslava Pérez, Miroslava. A ver cómo fue el momento hasta la faca cae. Es como... Tú y yo estamos gritando... Como levantando todo. Es como de... Cójale, cójale, cójale. Uh. Uh, no, no. Se siente luego, luego. Sí. Me enamoré, güey. No, mamá. ¿No han empezado a escuchar la canción del Titanic? ¿No? ¿O soy solo yo? Yo que eché la del chavo de jirafales y doña Florinda. Igual fue romántica. Igual fue romántica. No, hasta... No, pues sí, papi, a huevo. Y este... ¿Y el negocio entonces lo iniciaron juntos o fue...? No, sus papás lo hicieron. Ah, bueno. Ellos tenían su puesto y ya después nosotros dijimos, ah, vamos a armar algo también. Y, pues, en el tiempo... Vamos a independizarnos, ¿no? Porque cuando está grande ya se quieren independizarnos. Sí, sí, sí. Pia, huevo. Sí. Y vendimos primero jabón, cosas como de limpieza, cosas así. Con un metrito. Y ya luego fue como, pues ropa, paca, hay que armarlo. Empezamos a crecer. Esto ya de éxito, wey. Sí, sí, sí. No mames, qué chido, qué bien, wey. Estaría de tiburón. Sí. Sí, ya tenemos página en Instagram, ya todos. Ah, ¿sí? No, claro, es todo, wey. ¿Cuál es su página? Bueno, su Instagram. Es... Es a-l-l punto paca. Alpaca. No, está bien difícil, wey. No, ni la punta de hierro. Está bien difícil. No, mejor aquí, eh. A-l-l punto paca. Paca con K. Ahora, ¿quién le aparece? Si Dios y Jerry quieren, ¿a qué va a aparecer? No, no, quién sabe, porque quién sabe. No fue a Jerry. Si no aparece, a ustedes regrésenle y ahí duele. Espera. Porque Jerry ya sabemos que quién sabe. Si Jerry no lo pone, se los dejamos en un comentario. En el... Ay, yo comento. En el Instagram de ellos. Ah, bueno, la descripción la dejamos, ¿no? Para que no haya... Alpaca. 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 ¿Y qué significa alpaca? Todo paca. Todo paca. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras porque aparte en el dibujo es una alpaca. O sea, un animalito de una alpaca. No, 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 no. Tú ves. Publicistas, güey. Para estar juntos, güey. Y no mames al mundo, mijo. No mames. Y entonces ustedes hacen las dos chambas. Es lo que decíamos, lo que mencionábamos hace rato de que hay dos tipos de paca. La fresa y la donde está todo el montón. Sí. Ustedes viven de las dos porque se van al montón. Ahí es donde le rascan. Y después ustedes son los que la venden fresa, colgadita, con fotos finas. Ya le dieron su hervida antes, ¿no? Ya la dan para ponerse, ¿no? Sí. A la playera, güey. Sí. Está desinfectado todo por la situación. ¿Cómo se llama? Alpaca. 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 Está bien chido el nombre. Ya saben que en alpaca todo desinfectado y la ropa, la ropa chingonsísima y con todas las medidas de seguridad. A ver, ahora vamos a preguntar los mitos de la paca, ¿no? Porque siempre se dice que la paca viene de gente de Estados Unidos que se murió, ¿no? Y que esa ropa, pues, es la que llega aquí. Sí, es cierto. Esa gente no tiene familia y no se queda la ropa la gente de Estados Unidos, ¿no? ¿De dónde viene esa...? Pues, es que siento que... La paca. ¿Dónde viene la ropa de paca? Siento que hay como dos variantes. Porque sí, están... En Estados Unidos, por lo que tengo entendido, hay como tiendas muy grandes, como bodegas, donde es como todo de cinco dólares y así. Y lo que ya se va quedando lo van aventando. A la basura. Las obras para acá. Y de la basura también salen otras cosas chidas, ¿no? Y también hay como nacional que sí, avientan como, de eso de yo no vendo mi voto y cosas de... Sí, es que es lo... Y cosas más así. Aquí paca puede haber, pero vea esta, cuando la tienes, ¿quién se la va a quedar? Esta. Ya va a ser doble paca, o sea, ¿para qué la aventamos? Se la van a ocupar para cubrir un bocho, yo creo. Funda de lavadora, ¿no? Sí, entonces ya hay como de las dos, y pues, de ahí ya tú le vas viendo y midiendo como... Y tú ya traen más de la gringa ustedes. Sí. Sí, pues, de las dos cosas. O sea, igual, por ejemplo, la paca viene del fast fashion. Ajá. Que hay como que empresas muy grandes, no sé, o sea, bueno, sí, empresas muy grandes de ropa que generan mucho. Entonces, este, como se les queda mucho cuando, como cambian de temporadas muy rápido. Ajá. Este, todo ese tipo de ropa que viene con etiquetas o viene nueva. Ajá. La mandan a las pacas y es por eso que hay como pacas de calidad. O sea, hay pacas, este, premium. Ajá. Pacas, o sea, ya es de pintar. Ah, mami, yo le soy un putero. Que no creo que los que compramos en paca es lo más cercano que vamos a estar de Estados Unidos, ¿no? Lo que nunca vamos a llegar, güey, la verdad, güey. Ajá. 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 estaba escuchando, papi. Estaba alemán, entonces. Uy, alemán, acá en el trap, acá. Sí, levantando todo. Porque tenemos la paca. Pobre, acá en la paca. Sí. A huevo. Y ahí yo, concentrado en lo mío, y estaba escuchando música normal, y en eso vi que empezaron a correr, correr gente. Iban corriendo en los pasillos de la paca. Como, y yo me seguí normal. Y en eso, empecé a ver que venían policías. Y le habían dado un balazo a un vato. No mames. Quién sabe, creo que estaba robando y había un policía o uno no sé. De ahí salió de la ropa. Le daban el balazo al vato, güey, y el dueño de la paca de aquí y lo empiezan a encuelar. Aquí hay más mercancía para mi. A la hora de 50. Sí, eso es típico. O sea, de que, por ejemplo, ves una prenda que te gusta y igual no llevas mucho dinero, y está en lo caro, ¿no? La paca cara de 60, 70 pesos, y lo pasas a la de a 10. A ver, o la mañana, o la mañana. Ustedes son comerciantes. Es que luego a esos güey le salen todas las prendas iguales. Los precios se los ponen por sus huevos, me imagino, ¿no? Sí, sí. Ni lo checan nada más como de, ah, si se ve la tela más chida. Y luego ves unas cosas bien culeras en lo de a 70, y unas chidas en lo de a 10, güey. Y dices, ¿qué tela, papi, no mames, güey? Sí, justo. Y ustedes entonces en el trabajo duro de ir a buscar las prendas para después venderlas a la banda que nos esté viendo aquí, a la banda Teporocha, díganles unas técnicas para que encuentren prendas chinas en la paca, güey. Si tienen alguna técnica o algo que le quieran compartir a la gente. Siento que la onda, o sea, depende como el gusto que tengan. Por ejemplo, a nosotros nos gusta la ropa como vintage, que es como va dentro de la ropa vieja. Pero que se ve cool, ¿no? Sí. Que se ve como con ondita, con el zampano muy atascado. ¿Quién sabe? Yo no sé de moda, güey. A mí ni me vean, güey. Ni de paca, tú no. Yo compro cuidado con el perro, güey. Entonces es como de ir y ves una tela chida, no sé el tipo de tela o el color y es como, bamba, lo sacas y ya de ahí ves. Primero ves si te gusta y ya luego ves si te queda, ¿no? Sí, sí. Como la regla, ¿no? Sí, igual una cosa chida de que nosotros vendemos es que, por ejemplo, luego sacamos cosas que no nos quedan y es como, pues está chido porque es para la venta. Ah, güey, está chingado. ¿Saben algo que me gusta a mí mucho de la paca, güey? Es que las tallas te valen verga, güey. Sí. Cuando te empiezas a vestir en la paca te vuelves unita, ya. Ah, sí. Porque dices, sí, yo me pongo las... De lo que haya, yo me pongo, papi. De las tallas... O unisex. Yo es de... Ajá, güey. De hecho, es de suya. O sea, es de suya. Ese vestido también es de... Está intercambiado. Vas a ser de una señora de Estados Unidos a ella, ahora mío. Oh, mira, papi, se ve fina, ¿eh? Y luego esta bonita también es de la paca. Sí, todo. No, pero esa la habíamos visto en otro lado. Ah, sí. Pero igual, güey. Es que... Ya pasaste con los problemas, güey. No, no, es que... Por eso preguntamos antes si eran novios para que no... Para no provocar pedo, güey. Lo que están haciendo. No, es que lo chido de... Igual del tianguis es que está la paca y aparte ya empiezan a haber como otros puestecitos que no son de paca pero venden cosas chidas también. Ah, güey. Sí, sí, sí. Con su lonita. Oye, no, puedes abrir tu cerveza porque luego va a estar la gente que no se abrimos la chela y... Ah, sí, no nos critica por eso. Tómale. Entonces, vamos aquí a que le tome ese para que digan que estamos tomando. ¿Tú también le estás echando ahorita? Sí, güey, güey, güey. Ya me estoy pedando. Ya por eso le estoy haciendo pedo a este cabrón. Ya me pedaron. O sea, el negro también os daba que te haya pasado en la paca. Este, pues apenas en el puesto... Luego, por ejemplo, va gente que nos ofrece cosas o así pero apenas fue un chavo y nos dijo así como Oigan, es que tengo ropa, ¿no? Este, pues es que mi mamá acaba de fallecer y estoy sacando toda su ropa y nosotros fue como... Sí, dijo y acaba de fallecer la semana pasada. Ajá, sí. Pero así, o sea, frío. Ajá, sí. Sí, sí fue así como de Ay, no, muchas gracias. De hecho, están los rosarios. Si quieren acompañarnos. El novenario de la mañana. Ahí hay pantas, maravillas. Ahí hay toles de café. Todo. Sí, pues es súper común. Y ropa bien bonita se la compraba. ¿Cómo estuvo el pedo ahí? Pues es que toda la ropa de la señora era como vintage. O sea... O sea, ropa chica. Pa' que no sepa que es vintage ya es viejita, ¿no? Ajá. Me parece que es como de los años setentas o ochentas para... O sea, como que para abajo. Ajá. Sí, no se puede como de los noventas o así, o sea. Y si había prendas a Cachi o sea... Sí, habían dos o tres cosas que estaban... Y si se las compran a las viejitas que van a la paca, güey, que dicen Ay, yo quiero un chalequito café, güey. Las viejitas siempre traen un chalequito café, güey. Les mama el chalequito café. Hay que poner un negocio el chalequito café, güey. Para las doñas, chalequito café, este... Falta hasta la... Mi abuelito siempre suena chalequito café, hijo de puta madre. Hijo de puta. La vida, güey. La vida, la vida. Güey, les mama el robo los chalequitos café y azul marino, güey. Les mama esos colores, güey. Los latilleros así como... Tienen muchos colores. ¿Han visto? Como cordallitos aquí, ¿no? Con escaladas, güey. Muchichas bolsitas. Puros besos les dieron, ¿no? Puros besos. Puros besos. No, man, es que incómodo, ¿no, güey? Para que ella ahí con la... El morre y no se puso triste el morre con ustedes. No, él andaba así. Ajá, ni parecía. Pabó, quería sacar barro, ¿no? No, 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 no quieren un corazón. Nadie le empaca de órganos, ¿ustedes? La que una pierna buena, si la que... Sí, también, ahí está. O sea, a lo mejor nada más era para engatusarnos, porque a lo mejor ni era de su mano muerta. Pero pues ya causó ternura con eso y dices, ah, no, si te la compro, ¿no? Para su panecito y café. Oigan, ¿y si les han aplicado lañera así de...? Porque los de la paca deben de saber que uno va como cliente y piensa que los dueños están en la pendeja, ¿no? Porque hay mucha gente y tú dices, ah, huevo, puedo chingar una prenda. Pero hay un chingo de gente que está viéndote. O sea, en el puesto de la paca hay mucha gente que está nada más ahí aguileando, ¿no? Ah, no, y aparte como que contratan a los que se ven más torotes, como... A los que le tienes miedo si le robas algo. A ver, yo que te conozco. Sí. Pero sí nos ha pasado que sí nos han robado cosas, o sea, una vez... Sí, una vez de nuestra misma ropa lo igual sacamos como el montón, ¿no? O sea, ya como para darlo más barato y ya estaban todos amontonados. ¿Van a sacan de paca, de la paca, de la paca? Ajá, sí. Lo que ya no se vendió de hace dos meses. La maruzca de la paca. Y ya se fue una señora, ya se llevó varias cosas y ya después nos dijo una que estaba ahí al lado, ¿no? Dijo, es que esa señora se llevó un buen de cosas en su bolsa. O sea, como que no pagó. Sí, ya, doñitas, ya grandes, así con su bolsita, aplican ya varias... Que les vale verga. Sí, a las doñitas les vale verga. Sí, como de las revistas. Ajá. Se traen unas revistas aquí y este... Y se agachan y se ponen las cosas como que abajo de la revista y ya se van rápidas. Levantan su revista y fuga. Pinche gente mañosa. A veces no me la sabía y me la aplicaron. Me tengo que robar revistas, porque ya no tengo otra revista. Pones una ropa y te robas la revista. Ah, güey. Así que si nos ven a Iván y a mí en un puesto de paca con revistas, ya saben que estamos haciendo cosas vergas, ¿eh? Para que estén a las vergas, vendedores. A ti te tocó el güey que rompe madres de la paca, ¿no? Ah, sí, apenas. Es que íbamos a invitar a ustedes que son de la paca fresa, la paca elegida y a la paca convencida, la paca de montón. Ajá, sí. Y yo iba a conseguir al otro güey de la paca y fue un tianguis de pacas y fui a comprar un chingo. Dije, ahorita con cualquier güey que compre le digo, ¿qué onda, carnal? Ven para acá y todo el pedo. Y desde que llegué yo un influencer al tianguis, ¿no? Llegué a mi influencer. ¿Cuándo estamos acá en el tianguis? Yo no me hiciste a porras. No, güey. Y yo estaba ahí, güey. Y en eso un güey, el mamado de la paca que me dice, a ver, carnal. Aquí no puedes estar grabando, carnal. Sí, no. Y le digo, pero es una historia para mi canal. Y me dice, aquí no puedes estar grabando si no tienes que te quite el celular, carnal. Y mira que para decirle eso a este güey que va con su hermano y con su primo que se ve en igual dinero, dices, ese señor tiene unos huevos. El chile sí lo pensé, güey. Y dije, este güey a tres nos paró de culo él solito. Es porque algo trae, güey. Y yo le dije, este, no, carnal, es que el chile es para mí, güey, es para mi rueda. Y yo le dije, mira, güey, no sabes cómo está el pedo aquí, güey. ¿Por qué borrar ese video, güey? O el chile te quitamos el phone. Y ya dije, ah, pues así por las buenas ya entiendo el phone. Ya que lo borro, ya me voy a la verga. Ya ni compré, ya ni terminé de comprar, ya me fui a la verga. Sí. Pero, bueno, ¿por qué no dejan grabar ustedes, saben? O sea... Es que hay pacas como... Es que casi... Bueno, al menos yo las pacas que digo, pues están en el salado, güey, en Cabeza de Juárez, Santa Cruz, es puro barrio, güey. Pues quién sabe qué otras cosas... Sí, pues son las chidas, las pacas chidas. ¿La paca es legal o ilegal? No, es legal. ¿Es legal, no? No. ¿No? No, no te dejan exportar mucho. Ojo aquí policía. O sea... Sí. Lo bueno que están encerrados aquí con delincuentes, ¿eh? Lo bueno que se quedan sus nombres completos, ¿no? Este loco sigue en su viacal, de hoy está aquí. Mónica. Mónica. No, no, se supone que no es este... O sea, las que los exportan mucho, mucha... O sea, como sí pacas muy grandes, se supone que no... No está permitido. O sea, sí te pueden meter a la cárcel por eso. Ya, ya, ya. Y que aparte manejan mucho dinero. O sea, sí los que son dueños de pacas grandes, o sea, como los tianguis grandes aquí. Algún secuestro aquí, güey, este güey está... Sí, está muy cañón. Y los reempean y así les cobran. No, con razón les caí en la verga yo y no llegando a grabar. Estoy llegando ahí a grabar con tu filtro de... Con payaso así, ¿eh? Sí, cae gordo, cae gordo. Oigan, pero... la gente es como ah, compren la paca, este pinche pobre. Pero los de la paca ganan chidos, ¿no? Sí. Sí, no manches. Como vienen vestidos, papi, tú dices, ganan chidos, güey. Venos a nosotras y vean ellos. Como dicen, no penes robar, ¿no? Sí, y aparte, los chidos de la paca, o sea, tienen sus botecitos con todo el cambio y no manches, sí. Por ejemplo, ustedes pueden decir aquí cuánto les cuesta más o menos una paca, o sea, aproximadamente, ¿y cuánto sacan de esa paca? Si revelan el secreto, si tienen pedo de revelarlo, ya entendemos porque pues es un negocio, pero si no tienen pedo... No, es que nosotros, por ejemplo, no compramos las pacas completas porque muchas veces no conviene, o sea... Porque tienen un chingo de prendas que no te sirven para animales, Sí, muchas prendas vienen rotas, entonces, yo creo que las personas que compran pacas completas es porque se dedican a como vender mucho, o sea, como impuestos muy grandes. como mayoreo ese pedo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a la paca que ya está abierta o a veces las bolsas que vas a abrir apenas y ya escogemos como las prendas que más nos gusten y todo eso. ¿Cómo es ese pedo para llegar como al VIP? Antes de que abran la paca y llegar y escogerle. Sí, ¿es de que los topen a ustedes? Bueno, no, te ponen, o sea, sí, pero también te ponen un número específico de prendas, o sea, es como de, o sea, sí, puedes abrir la paca, pero te tienes que llevar 100 prendas, y de hecho tienen el beneficio de agarrar las cosas más chidas. Y está chingón, ¿no? Está chingón porque también a los dos les conviene al vendedor que está como comprándole más prendas y ese güey comprador que está agarrando lo chulo, ¿no? Sí, y de hecho de ahí va eso de agarra lo más chido y ya cada vez va dejando más barato, bueno, las cosas más feas y las van dejando más baratas y así hasta que dan como a 2 por 15 pesos. La paca de 5 pesos, ¿no? Que ves ahí, ya es como la basura, se le puede decir, porque luego llegas muy temprano y no sé, está en 20 la pieza y ya, no sé, son las 2 de la tarde y ya está en 10 pesos. Ya para que me vaya, ¿no? Sí, no quiero cargar. Pues sí, por ejemplo, los precios de la paca más o menos está una paca completa dependiendo, o sea, porque hay premium, hay como este, hay como, ¿cómo se llama ese? Joya o no sé qué, pero o sea, sí tiene como diferentes diferentes estatus y de eso depende la marca. La premium es la chingona. Sí, sí, o sea, la premium es la máxima. ¿Y hasta abajo cuál es la más que más? Ya no tiene ni nombre. Sí, no creo que nada es como paca. Cobre. Claro, igual se llama. No, la paca es la igual. Dale vuelta a la Iván, Mendoza, ahí. Ahí te encuentras algo. No sé, por ejemplo, te vienen, no sé, 300 piezas en 8 mil pesos como de las más baratas y de las más caras te salen hasta en 20 mil, 30 mil, o sea, es dependiendo de... ¿30 mil cuántas prendas? Unas 100 prendas. Ahí está, sí, ya es la paca fina, fina, ¿no? ¿Qué dices? Pues entonces ya paso a la tienda, ¿no? ¿Para qué me pongo a buscar? Pero ya te metes a la tienda y te sale una bolsa lo de toda la paca, por eso mejor. Ah, sí, sí, porque sí hay marcas muy chidas, o sea, muy, muy perras. Ah, qué chido, qué chido que le saben tan chingón a este pedo y de los dos lados tanto de la... Por ejemplo, la baratita es la de 8 mil baros con, ¿qué? ¿300 prendas? Sí, como 300, 200 prendas, dependiendo. Pero ahí te arriesgas mucho a que te estén rotas, a que, o sea, quedes, que de 200... No me salen las prendas. No, no te garantizas. Yo tampoco quiero... ¿Cómo cuánto le sacas a esa de 8 mil? No, pues es que depende, o sea, porque te digo así... ¿El doble más o menos le sacas o no? Sí, yo creo que sí, hasta más. Sí, y digamos, a ver, una prenda que se acuerdan de ustedes, de una sola prenda que han dicho, güey, esta me costó a esto y yo la moví a tal precio bien cara. ¿Tienen alguna así? La más cara que hayan vendido. Pues una chamarra. De hecho, en un lugar que se llaman Las Voluntarias, allá por donde vivimos, venden como ropa de gente como muy finolis. Sí, de aquí de México. De la ciudad de México. Y conseguimos una chamarra, creo que nos costó 40 pesos, ¿no? Ajá. Y la vendimos en 3 mil y cacho. ¡A la verga, güey! No me acuerdo qué marca era, pero así está. Para el siguiente episodio, ya no va a existir este programa, ya me vamos a dedicar a la paca y a tirar cerveza y a cagarla nada más. Güey, que ven, me quedé choco. No, es que sí, pero la banda nada más lo ve, ahorita nada, lo escuchan bien verga, de que, ay, nos costó 40 y lo vimos con él. Pero la putiza que se encontró en 40, esa es la chamba. Sí, aparte que la gente, ajá, la gente, hay personas que se dedican más como a las marcas como tal, entonces pues sí andan, o sea, robándole al otro así. Las prendas chidas. Las prendas acá. ¿No quieres desprevención? ¿Esto es un popote? Desinfectamos esto de la semana pasada. Pensé que están aplicando a un maunito allá acá, volviendo la masa. Sorbiendo la mesa. Sí. No, pero sí es, sí es, o sea, sí es un desvergue, me imagino. Un huevo. Justo ir por la paca, ¿no? Sí. Conseguir la prenda, ¿no? No, y aparte que no es como que traigo la prenda y se va en corto, o sea, es como buscar al cliente. ¿A ustedes les llega a la Ciudad de México, bueno, al Estado, o tienen que viajar a otro lado? No, a la Ciudad. Sí, siempre lo venimos. Bien, al Estado de México, aquí al DF, hasta seguir, a huevo. Sí. Eso ya es un cambio, güey, es el pasaje del Estado de México. Es que la banda no ven, y es una, es toda una chinga todo esto, toda una chamba, y güey, si quieres agarrar esa prenda de 40 pesos, no vas a llegar a las 2 de la tarde, es irte a la madrugada, 3, 4, o las 6. Máximo 6, como para agarrarlo chido, ¿no? Sí. Oye, y este, nos podrían dar ustedes, que son los dueños de un negocio así, consejos a la banda que no sabe cómo escoger en la paca, o cómo, cómo llegar, por lo menos, porque uno, o que le da pena decirle, bueno, porque uno da pena, ¿no? Que estés ahí parado, porque no sabes ni para dónde moverte, ¿no? No sabes en qué mesa escoger. Es tanta gente que saca algo, ¿no? O sea, nosotros ya dijimos que es como meter la mano como a las tortillas y sacarla caliente, pero me imagino que hay otras, otras técnicas, y para que también la gente sepa cómo llegar, cómo preguntar, ¿no? En dónde escoger. Sí, pues, en sí, pues, todo tiene los precios. Más o menos tú vas viendo conforme a tú cómo vayas, o sea, dices, traigo tanto para comprar ropa, dices, ah, pues me voy en la de 70 o ahí de 200. Sí, me voy a 10 pesos. Me voy a chido esta quincena de 200, ¿no? Me voy a comprar una de 70 o 7 de 10, ¿no? Ahí veo. Ahí es donde se ve, ¿no? Ahí es donde se ve lo chido. Y ya, pues, tú vas viendo, o sea, pues, sí, conforme, igual a tus gustos, vas viendo si hay algo chido y ya lo vas. También la onda, la táctica, está toda la mesa con la ropa. Haces tu huequito en la esquina y ya vas apartando tus cosas o pones una lonita. Como la piñata, güey. Como la piñata, güey. Te la echas a tu rodilla y llevas tu cosa. Llevas tu pato de Batman, güey, y ahí ya vas echándole. Sí, sí, porque aunque tengas tu ropa así, hay señoras que vienen como, ay, yo quiero esto. Y es como, tienes que decirle, ¿qué ha pasado? sí, no le quiero poner un vergazo. No, hágase para allá. No quiero que su ropa se esté vendiendo aquí ahorita, roca. Hle, no le quiero romper su chaleco café. Sí, tienes que ponerte vivo porque, pues, la gente va con un objetivo, entonces tú le tienes que ganar la ropa. Sí, güey. Sí, como la piñata y golpes. Sí, no, hay navajazos. Ajá, hay navajazos. No, y que luego, por ejemplo, varias personas que quieren hacer bazares nuevos nos piden consejos, ¿no? y es como, pues, o sea, nosotros lo que hacemos luego es, aunque no entramos a comprar, entramos, no sé, a tiendas, no sé, H&M, ¿no? O Forever 21, que es como la moda. Yo no sé pronunciar ninguna de ellas. Yo decía Forever 21. Yo decía H&M, güey. Homero Simpson. Y este, y ver, como más o menos lo que está de moda, y ya de ahí tú vas y agarras cosas y armas tus outfits acá. Sí, porque de ahí va que no necesariamente, o sea, hay muchas cosas que eran de antes, o sea, modas de antes, que regresaron ahorita. Que están regresando, ¿no? Entonces, pues tú ya vas viendo cosas y ya la metes y ya es como, esto va a salir del corto. Ajá. Sí, sí. A huevo. Güey, pues qué rifados, creo que hasta mucha, como para una. Pásale, güey, entonces, primero pasoselo ya, después ahorita que seguimos conduciendo. Júme, dato, chupelo de pendeje, ya se me olvida la cabeza. No, pero qué chido que dan esos consejos para que la gente compre paca, porque, como les decía, mucha gente luego mugrosea a los que compramos y a los que venden la paca, pero, pues el chino es un trabajo, un trabajo bien verde. Porque tú te estás ganando la papa, güey, y tú estás ahí echándole huevos y que no es nada más como agarrar ropa y aventar a lo pendejo. Que ven que no es fácil, es fácil también, ¿no? Tienen un proceso. No, sí es un pedo, porque luego, por ejemplo, o sea, vas y está el sol así, súper cañón, y pues no manches, terminas con dolor de cabeza. No, hay tipo de más perito de lo que está, papá de güey. Es de huelelos. Rubio. Pues mira, nos la va de la rusa, güey, miren. Nomás le quedaron los peritos. Y la onda también, o sea, es un proceso, porque igual le encuentras cosas que a lo mejor están muy chidas, o sea, que están, no tienen, tienen un hoyo o algo así, es como, esta sí va a salir, pues hay que. Sí, las reparamos. Ah, ustedes también las, las abuelas. Y luego las lavamos, ahorita las estamos desinfectando, o sea, sí es una inversión a la prenda, o sea, a lo mejor te cuesta 30 pesos, pero igual ya tú lo lavas, tu comida que te echas ahí, ¿no? Sí, tu pasaje, la chamba que te ahorran aquí, ¿viste cómo va? Hay gente que, que ustedes digan, esto, este tipo de clientes, o esto que hagan los clientes, como que sí nos molesta a los que vendemos paca, ¿hay algo? Pues creo que, por lo general. Que no compren, ¿no? Ahorita molesta. Sí. Que digan, ahorita la voy ya, ahorita bajando. Sí, pues tenemos a nuestros clientes, igual precisamente ya sabemos que como qué cosas le pueden interesar a cada uno, entonces ya no lidiamos mucho como con personas como castrosas, porque ya sabemos como a qué tirarle. Bueno, pero o sea, sí, sí tenemos cosas que nos molestan, o sea, como que sí que vean todo. Y empiezas a decir cosas de él, ¿no? Por ejemplo, que me molesta, que me ponga mi ropa. Y sí, y sí, y sí. Está bien la blusa y el pantalón, pero la tanga, que no mames. Esa ni se te vean. ¿Para qué? No era como que. Este, que sí nos hagan bajar cosas y como, a ver, déjame miro, o sea, siempre es como, no, pues sí lo bajamos y sin compromiso, pero luego sí nos hacen bajar todo y no se llevan nada. Ajá, es que hay gente que dice, no, yo voy a distraerme al tiang. pues la gente está a gusto ahí enseñándose ropa, las voy a hacer chambear y bajar todo y ya irme. No, voy a ver todo lo que me podría comprar si tengo dinero. Sí, bueno, yo vendí, yo vendí 10 años de mi vida, cosméticos, me caía la verga eso, güey. Sí. Que nadie, ay, este, ay, este labial. Y le pruebas y le pruebas. y se lo prueban aquí, a ver, un espejo, ah, este rosa, pero, este, así como se ve, pero en rojo. Y yo, señor. Y ya se van muy bien pintados a la fiesta y no se compran ni verga, ¿no? Y le digo, ¿y ya les traías el rojo? Ah, aquí está el rojo. Ah, sí, ah, ya vi que sí lo tienes, eh, bueno, entonces después regreso. Cuando te dicen, ahorita regreso, nada más voy a comprar mis verduras. Nunca regresamos. Es el truco de todos los clientes, todos lo deben saber. Cuando decimos ahorita regreso, no vamos a regresar. Ya todos lo sabemos, ya ese, ese, esa frase es la del, la del papá abandonador y el cliente de mercado. Sí, pero ahorita regresas y no regresas, güey. Todavía está chido cuando no haces que te aparten la prenda, pero luego es como, no, sí, guárdamela, guárdamela, ahorita paso. Y tómala, no pasa, es como, hijo de. Sí, está culero. O ya no lo vendí, o luego hay señoras, pero es que por lo regular las señoras son como más, así. Más caretas, y la verdad aquí como son. caretas, caretas. Sí, la madre la señora así, güey. Creo que no nos ve ninguna, y si, usted también, ya sea. Y si no nos vea, no sé si está aquí haciendo nada. Venga mi mamá, y si no le da mi mamá de costuno. Pero tu mamá también está tan señora, no, su mamá también está señora. No, así ya está señora, 155 ya está señora. ¿Ya tiene su chalequito café? Está bien, está bien, está bien, está bien, y luego es como de, ¿y cuánto es este? Y es como, no sé, 80, es como, ¿cuánto es lo menos? Ya 50, 40, y es como, ay no, está muy caro. Sí, eso también caga, ¿no? Así como señora, no mames señora, se acaba de comprar una gordita. Cuesta lo de su gordita, que se acaba de tragar, no mames. Tacos de canasta. Sí, güey, eso está, sí está cabrón, es lo difícil de esta charla, ¿no? Y güey, gracias por desplegar tantas dudas, hasta me hicieron ya casi, tener un negocio nosotros y yo, y de aquí nos vamos a conseguir. A la verga ya en YouTube, güey. En cambio, ya te va a grabar. Creo que es más fácil que nos hicieron la paca que YouTube, Ah, sí, güey, eso es inseguro, güey. ¿Te llegó algo, no, güey? No, también tampoco, pero no. O si YouTube, si lo estás viendo también, chinga tu madre. A huevo, güey. A huevo. De seguro tienes tu chalequito café también, chinga tu madre, pinche señora. No, no, moneticen, por favor. Por favor, se los suplen. Estos güeyes venden paca, pero paca chida entonces, ¿no? Entonces, por si ustedes quieren entrar a este mundo y comprar ropa barata, pero chida al mismo tiempo, sigan a estos güeyes para que le puedan ir, este, pues hacerle el negocio, ¿no? ¿Cómo está? Al paca, al punto paca. A L L punto paca con K. Paca con K. Es que le metieron la jiribilla en todas las letras. no me ha metido en todo. Güeyes, ya vieron todo el, cómo está todo el pedo de la paca, ya mis compas les dieron hasta unos tips, y pues ya vieron que en la paca se pueden ver bien finos y se dicen ahí, mire, véanlos, véanlos, aquí está todo el pinche outfit, banda. Gracias güeyes, gracias por venir, y pues, nada, para despedirnos, que nos enseñe unas prenditas de las que traen, Para que vean la banda, ¿cómo está el pedo? Sí, es que estábamos diciendo que, pues en sí hay de todo, o sea, aquí está la chula de la catilidad. Porque, por ejemplo, de hecho, ahí, como que se podrá hacer, para que le enseñe. Ese vestido es de la señora muerta. La señora muerta. Es vintage. Y es que por eso decimos que nosotros manejamos como esa onda, y o sea, posiblemente hasta, ajá, la calidad de la tela y todo eso. Es como dicen los señores, que sí es cierto, no, perdón que te rumba, sí es cierto lo que dicen los señores, de que antes hacen las cosas más chidas, y sí, mira, vele, vele. Sí. Sí es cierto, güey. Tientele, tientele. güey. Sí, y todavía huele como a frijoles, güey, de la que cocinaba la señora cuando estaba en vida. No, se puede ver como frijoles. No, ese huele a mole con pollo en la boda. Sí, entonces, o sea, inclusive hasta hay tiendas que hacen como cosas similares a esto, ahorita modernas, entonces por eso es lo chido, porque siento que. Y en calidad masculera la señora. Sí. Sí, pues regularmente las cosas de antes pues tienen mejor calidad. Si compran esa, esa prenda todavía puede olerse la quimio de la señora. Sí. ¿Por eso sabe que se movió de cáncer? Yo sí movía. ¿Ven a la ver? Yo no, está olí. Ya le, ya le caen. No sé si es eso o usted. Aquí alguien tiene cáncer. Bueno, me da. Usted como perro. Aquí huele a quimio. Yo no sé qué es aquí huele a quimio, ¿eh? Sí, no, pues sí, es que siento que. ¿Camisito o saquito? Es un saco. Es un saco. Uy, saquito de Albertana. Sí, sí, ese no es de la señora muerta, no te preocupes, no te preocupes. Es de un señor que mataron. De ahí es. Él mató a las señoras. Con ese parece que vendes drogas en Miami, güey. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y este de Acomo, por ejemplo? Mira, pareces personaje de grande foto, güey, con ese güey. Yo sepía que me veía como a Román Santos, güey, aquí entre todos, ¿no? Yo dije, nada, me veo acá, tisco favorito, no. Ya sacas así con más onda. Oh, mira nomás, güey. No, esta fe se te la compras y mamá. Es para las tortillas, ¿no? No, es acá. Y esta acaba que te acompaña la virgencita a todos lados, ¿no? Oye, para saltar y que te proteja la virgencita, güey. Vamos a hacerle comer y así, mi Jerry. Sí. ¿Fina? Ah, ya me lo que sé, ya lo regreso, ¿eh? Ya lo regreso, pues. ¿Cuánto es lo menos de esta? Ahora tú esta, tú pruébate esta, tú pruébate esta, la pisa. Oh, no mames, y mira la de Goku, güey. A ver, vamos a la con el Jerry, papi. Esa está ñerona, ¿eh? Para que no digan, dijeron que traían cosas buenas. se ve chida, se ve chida, se ve chida, Sí, esa es de Koto. Puro Koto con esa. Eh, güey, no me cierra, pero también me lo va a quedar el chile, güey. Ah, porque aparte eso es lo bueno de la paca, güey, que te sirve también como motivante, ¿no? Dices. Ah, bueno, tengo que adelgazar, me voy a comprar esta para adelgazar, güey. güey, güey, puro beneficio se le da a esto, ¿no? Puro beneficio. Más bien, ¿quién no compra paca? Con permiso. No sé qué está haciendo. A ver, güey, te la ponen. No, pero que, que, este, muchas gracias por, muchas gracias por traerlas, que enseñen su, su producto, este, y que vean que a todos los prietos les queda la ropa de paca. A huevo. a todos. A huevo. Se, se te va a ver bien, lo que se te ponga se te va a ver bien. Entonces, este, recuerden, arroba alpaca, con doble, al, con doble L, y, este, y Brankdon. Brank, no, esos güeyes son un, le quiero un arrope. Tú, tú y otro pendejo, oye, van Mendoza. Arroba, se llevan Mendoza, traje, ya no, para que vale, no, no sigan, la neta, sigan esos güeyes, se quedan con el programa, bye. Bye. Ahí te espían el programa ustedes. Bye. Pues bye. Bye.